No sé que eres mi seguidor, pero a veces no lo veo tan contento Y ahora que en la calle me lo encuentro, entonces yo aprovecharé el momento Para decirle que lo voy a preocupar, y sé que no es por mí ni mi trabajo La envidia se le ve de arriba a abajo, delante de la gente que avispaba Y todo el mundo gritando, Diz ojo, no se va solo 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 Diz ojo, no se va solo